Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Soy Majo y hoy vamos a estar hablando del capítulo número 82 del webtoon de debajo del roble y lo vamos a estar comparando con los capítulos 102 y 103 de las novelas. Como siempre os digo, todos los links oficiales los tenéis abajo en la cajita de descripción y en un par de vídeos que os voy a dejar por ahí arriba para que tengáis toda la información que necesitáis para leer esta maravilla. Hoy es un capítulo muy relajado, muy hot y que realmente las diferencias las tenemos en las descripciones. Es un capítulo corto con muchas escenas muy intensas entre Riften y Maxi y que realmente dentro del contenido, por así decirlo, de lo que es la trama de la historia no tiene tanta relevancia pero como yo siempre os digo, estos dos se comunican en las escenas de intimidad. Y es en estas escenas donde sí que es cierto que pese que se está notando que Pi y que los autores del webtoon están queriendo meter alguna escenita de más o alguna fotograma de más de hecho yo no esperaba que este capítulo en concreto y su evolución iba a estar tan representado porque la verdad es que pensaba que lo iban a cortar pronto igual que hicieron con muchos pero en esta ocasión sí que han dejado un poquito más, supongo que por el diálogo, supongo que por lo que representa dentro de la pareja y nos han dado esta maravilla. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que pasa aquí y luego os comento las partes de la novela que yo creo que están mejor explicadas que prácticamente es todo porque en realidad estas escenas cuando son descripciones físicas de sensaciones, de todo lo que sentimos cuando tocamos algo, etcétera, etcétera pues obviamente se ven mucho más en las novelas. Pero bueno, empezamos el capítulo volviendo un poquito a la conversación que tuvimos en el capítulo anterior en el que Riften no habíamos dejado diciéndole a Maxi que no tenía ningún tipo de intención y que Maxi se expusiera al peligro y que volviese a estar acostumbrada a ver sangre y todas estas cosas o sea, no quería que esto sucediese, ¿no? Entonces aquí Maxi se va a sentir un poquito mal, no va a saber qué contestar ella solamente quería como dejarle claro que ella simplemente es la sangre la que no le asusta o sea, no quería decir, no quería que él se lo tomase a mal, pero Riften, pues hombre, se lo toma un poquito a mal y sí que es cierto que en las novelas a este punto todavía quedan ahí algunos sirvientes porque apenas no han entrado todavía al castillo y les está diciendo él a los sirvientes que por favor le preparen el baño y está como fastidiado porque se le han manchado las botas y demás bueno, en fin, cositas así, pequeños detalles, ¿no? que no tienen mucha relevancia y que obviamente el webtoon no va a hacer el caso es que bueno, después de esta frase de decirle a Maxi esto Riften le pide aquí que le entregue otra toalla y Maxi se la da entonces Maxi se queda mirando a Riften, se queda mirando el cuerpo de su marido a este punto en las novelas, y si bien es cierto el webtoon lo hace bastante bien porque pone aquí a Maxi mirándole fijamente y vemos varias imágenes que nos va a tener Pi aquí maravillosas de Riften, siendo Riften todo lo increíblemente musculado que está vamos a dejarlo así, entonces vemos como que eso, que Maxi le mira y trata de mantener como un poco el decoro porque recordemos que a ella siempre le habían dicho que tenía que ser una dama que no podía tener estas urgencias con nadie, o sea, pero claro ya decía bueno, pero está bien no es mi marido, o sea, es lo que hay, ¿no? y en las novelas sí que es cierto que lo ponen un poquito como más, con más intensidad la novela le da un poquito más de intensidad en general, bueno, bastante más intensidad a estas escenas porque además son escenas, como os digo, muy importantes para la evolución de la pareja aquí se ve a Maxi con un deseo brutal y referenable hacia su marido de hecho cuando la vemos en este fotograma es porque ella cuando ve así a su marido ve la espalda, ve que le encanta lo que está viendo, entonces va a tocarle y rápidamente Riften le va a decir en plan de no me toques, o sea, ¿qué haces? me he estado conteniendo durante muchísimo tiempo, sobre todo después de que hubieses perdido el mana y sabiendo además que has curado a una persona ayer y qué pasa si te vuelves a desmayar y no sé qué Riften siempre, pues eso, tratando de contenerse porque Riften es consciente de que desde que está con Maxi tiene un deseo irrefrenable de ella y obviamente no quiere hacer nada que la haga sentirse mal y también le dice que no va a poder ser, como decirlo, suave no va a poder ser suave con ella, lo cual tenemos una escena muy divertida en el web, tú lo representas muy divertido en el que Maxi se va diciendo, bueno, pero ¿cuándo ha sido Riften suave? no recuerdo ningún momento en el que lo haya sido, siempre, de que también es normal, ¿no? a lo mejor para Riften le iba suave, pero claro, es una persona que está acostumbrada, pues eso, a su actividad física y demás y no sabe que Maxi, pues es la mitad de pequeñita, que no siente lo mismo, que obviamente, o sea, no siente lo mismo en el sentido que ella no está expuesta a trabajo físico de ninguna clase, entonces para ella todo es mucho y para él, pues está conteniendo, o sea, yo me quiero ni imaginar a Riften sin contenerse, ¿no? pero bueno, en cualquier caso, Maxi le va a decir que no se tiene que preocupar, que solamente quito el veneno a alguien que ya está perfectamente bien, que no se siente mal y que no tiene por qué ser suave y bueno, y Riften obviamente no se va a negar a su esposa y van a empezar a tener su momento en el que van a dejar claros los dos sobre todo Riften le va a dejar claro a Maxi que es bellísima, que no puede contenerse todas estas cosas bonitas que le dice Riften a Maxi todas estas escenas bonitas que tenemos de ellos dos, que la verdad Pi cada vez lo está haciendo mejor si le mantiene la ropa, sabemos que en las novelas, pues aquí ya ropa not found y de hecho en las novelas hay un momento en el que, que aquí también sale representado, de hecho esta es la perfecta imagen Maxi está a punto de llegar y les interrumpen porque son los sirvientes que vienen a poner el baño y a prepararlo todo para que Riften se bañe porque es precisamente por eso por lo que han vuelto a la habitación, no por nada más el caso es que como son interrumpidos y Maxi se queda ahí en plan de, hola, no me dejes así le va a decir, Riften no quiero esperar, o sea por favor diles que no, que tal y Riften le va a decir en las novelas bueno no vamos a correr, hacía muchísimo que no estábamos juntos así no quiero que esto sea así de rápido, así que vamos a dejar que entren las sirvientes y demás y luego continuamos y con esta escena que os enseño aquí termina este capítulo que estos capítulos yo siempre digo dentro del contexto general de la historia en muchas ocasiones, no tanto ahora porque ahora teníamos a la pareja relativamente bien pero a lo largo de la historia estos momentos de los dos van a ser rayos de luz en un mar de incertidumbre y en un mar de, vamos a decirlo claramente, de mierda porque pasan muchas cosas y van a pasar muchas cosas sin ánimo de hacer spoilers y vais a ver como estos momentos van a ser los momentos en los que esta pareja va a poder comunicarse aunque sea de manera corporal y no con palabras es que muchas veces las acciones valen más que los hechos y que las palabras, o sea, las acciones, los hechos valen más que las palabras y muchas veces esta pareja ya sabemos desde el principio que no tienen una conversación ni una capacidad de comunicación muy desarrollada sobre todo al principio, luego ya la cosa cambia hay que esperar un poquito para que cambie, pero bueno van a mejor, ¿vale? o sea, la esperanza van a mejor esto termina mejor, pero sí que es cierto que obviamente en estos momentos es donde se nota la comunicación de la pareja a ella, no solamente el amor que se profesan que también, sino el deseo que sienten ya el uno del otro Maxi al principio se nos vería totalmente impensable que pudiese llegar a tener este deseo irreplenable por Riftan y ya lo tiene y Riftan, bueno, sabemos que Riftan es Riftan y siempre 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 ¿no? pero bueno chicos, este es, yo creo que probablemente uno de los resúmenes más cortitos que hemos hecho hasta ahora en el canal del Webtoon porque realmente es un capítulo cortito que tenía mucha imagen me imagino que por eso lo dejaron con tan poquitos fotogramas porque Pico quiso centrarse más en el dibujo, en el lineart en todo lo que tiene que ver con la imagen y se quitaron un poquito de peso al resto de la conversación aunque de verdad yo agradezco que existan estos capítulos porque son de verdad como un oasis después en todo lo que sucede pero bueno, nos vemos en el siguiente vídeo que ya no sé cuándo saldrá porque estoy grabándolos todos del tirón y ya seguimos comentando esta maravilla así que lo dicho, espero que estéis pasando una excelente semana y hasta el siguiente que será en vuestra mañana a mí no sé en qué día en vuestra mañana si os quiere chao 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 chao